ah qué bonito día perfecto para empezar esta nueva temporada tirando 100 daditos y a ver qué nos sale en las esencias de esta nueva temporada muchachos a ver qué tal looks fucking good estoy seguro de que nada puede malir sal claro que sí campeón ya no me queda nada me perdona caca mira ese potencial eso es químicamente y ahora sea mi mamá a mi papá a mi tía piedad a mis amigos de mi barrio a todo el mundo que me apoya es una mucho muy grande o sea caca o 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 ¡Eso es químicamente químico! ¡Que mierda es de malo! Sus familiares decían que el joven estaba poseído por malos espíritus. ¡Máteme! 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 Pedía esto y empezó una sesión parecida a un exorcismo, que puso los pelos de punta a todos, incluyendo a los policías que oraban en voz alta. ¿Qué dije? ¡Sabe demasiado! ¡Ay, qué oculta! Lo voy a matar. ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Me voy a salir del server. A nadie de aquí le caigo bien. ¡No! ¡Caca! ¿Servin? ¿Fuego? ¿No? Ah... Se está calentando, señor. ¿Cómo dices? Calentando, señor. ¿Calentando? No llego. 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 Está calentando, señor. Gracias por ver el video.